Bueno, el ex vicepresidente de la Nación, condenado a 5 años y 10 meses de cumplimiento efectivo. Agustina, hablaros sobre la condena a Boudou. ¿Cómo te cayó esta noticia? No hay nada que decir. ¿Crees que sea culpable como la justicia lo encontró? ¿O crees que sea víctima de una persecución política? Agustina, ¿tu opinión? ¿Sos periodista? ¿Fuiste su pareja? Un breve descargo. 5 años y 10 meses de prisión por cohecho y... Bueno, hay partes casi después de arrancarme la mano. La ex pareja del ex vicepresidente, Agustina Canfer, quien también está siendo investigada por la justicia, por su patrimonio, en una causa que investiga posibles testaferros del ex vicepresidente. Agustina Canfer no quiere hablar.